Para eliminar el mito de que las personas con tatuajes no pueden donar sangre, el DIF municipal de Jalapa y tatuadores de esta capital iniciaron la campaña Nosotros También Podemos Donar, que de manera permanente promoverá la donación segura. Después de un año, 12 meses, obvio que hayas hecho el tatuaje en un lugar establecido con las normas de sanidad correspondientes y pues es lo que primero que te piden, y obvio estar sano, pasamos una prueba antes, hacen un examen de la sangre, si eres apto puedes donar, la verdad tuvimos una respuesta chida. Pues mira, hicimos contacto con el DIF para tratar de hacer esta campaña, para quitar ese mito, el tabú de que no se puede donar sangre. De esta forma se logró que personas tatuadas acudieran ya a donar a hospitales como el Centro Estatal de Cancerología, el Centro de Alta Especialidad y el Hospital Civil. La gente se puede acercar a donar cualquier día del año, cumpliendo algunos requisitos de los cuales ya estamos haciendo difusión en nuestras redes sociales. Este sábado, en el Parque Juárez de Jalapa, tatuadores de diferentes establecimientos de la capital y personal del DIF, dieron información sobre este tema con el fin de incentivar la donación altruista. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.